¡Suscríbete al canal! Y sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que no iba a ser fácil, pero nosotros hemos mantenido la concentración por algunos momentos bien y por otros no, pero es parte del juego, cuando juegas con un rival que es fuerte, no siempre te sale todo bien, siempre tienes momentos buenos, momentos malos, pero al final, gracias a Dios, recuperamos la concentración, lo que teníamos que hacer, todas dimos lo mejor de sí cuando teníamos que hacer lo que fue en el último set y nos hemos quedado con el triunfo que era muy importante para poder clasificar a la Final Four y tenemos que estar enfocadas en trabajar fuerte y duro como equipo porque nosotras no tenemos 12 cubanas altas ni fuertes, pero sabemos que si trabajamos como equipos somos fuertes y eso es lo que hemos demostrado hoy al final. Ahora, luego de ganar el cuarto set, ya ustedes ya estaban clasificadas al Final Four por una diferencia de puntos que eran inalcanzables con 13 puntos Perú, sin embargo salieron al quinto set a darlo todo, a ganar, sobre todo por esta gente que llenó el Coliseo hoy día en Chiclayo. Sí, nosotros la verdad que estamos muy agradecidos por la gente de Chiclayo que nos ha apoyado muchísimo, sentimos ese sentimiento que tienen hasta nosotros positivo y al final nosotros teníamos que darle el triunfo a Chiclayo y también por nosotras mismas porque se lo merecen ellas, el Perú y nosotras por nuestro trabajo. Ahora estás con tu hijo que seguramente es tu fuerza, tu motivación día a día, ¿qué se siente tener a tu hijo? Si bien has estado prácticamente un mes fuera de casa, ahora se viene otro mes más en Kazajistán, luego Dominicana, ¿qué se siente tener a tu hijo acá contigo? No, yo estoy súper contenta de tenerlo aquí conmigo porque él es pequeñito, tiene un año y ocho meses y estar lejos de él un mes o semanas a semanas es complicado, pero bueno, tenerlo aquí conmigo la verdad es una alegría muy grande, le doy gracias a Dios por mi hijo y por la oportunidad que me dio Mauro para volver a la selección y por haberme recuperado de la lesión que he tenido que ha sido grave. ¿Ahora qué se siente volver a la selección luego de tu lesión como lo acabas de mencionar y bueno, clasificar al Final Four? Si bien no se pudo lograr el objetivo de las Olimpiadas, pero bueno, estamos en el Final Four y ahora esperar llegar a la edición 2 que el año pasado se nos dejapó. Sí, no, el objetivo de ahora es llegar a la edición 2, la verdad que yo estoy muy contenta por mi recuperación porque no pensé llegar la verdad, pero definitivamente mi fe y mi confianza en Dios, mi trabajo duro, la ayuda de Felipe también del oficio de la selección que me ha ayudado mucho, ha hecho que esté en los campos ahora y representando al Perú nuevamente y eso lo tengo que disfrutar al máximo y tratar de dar lo mejor posible de mí en cada partido. Ahora la última, mañana contra Croacia, seguramente una final adelantada del Final Four. Sí, bueno, cada partido es una historia diferente, mañana tenemos que salir concentradas igualmente, sobre todo sabiendo que nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo y en la Final Four también nos veremos las caras seguramente y esto nos va a servir para ir midiéndonos ambos equipos, pero por supuesto sabiendo que cada partido tenemos que ganarlo. Gracias Vanessa, muchas felicidades, bueno, éxitos en el Final Four. Muchas gracias.